hola tuteros bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial de su canal Yeren hoy quiero que aprendas a realizar este background bastante sencillo y de digamos con este con este aspecto un poco de infinito y es bastante sencillo vamos a trabajar solamente con capas de formas y quiero que veas cómo se hace así que vamos con el tutorial si no ha visitado mi tienda con plantillas animadas que podrás usar en tus proyectos presentaciones redes sociales y mucho más visita mi perfil en selfie.com y mira todo lo que he creado para ti chequea el link en la descripción muy bien estamos en after effects vamos a crear entonces para esto lo que será una nueva composición verdad creamos una nueva composición que vamos a llamar fondo infinito infinito ok le dejamos una duración de yo creo que con unos 500 fotogramas que serían 5 segundos y las proporciones de 1920 x 1080 y recuerden 30 fotogramas en la velocidad ok tenemos entonces eso vamos a crear con la herramienta elipse vamos a crear nuestra elipse en el centro valga la redundancia ok nos aseguramos que esto esté totalmente centrado podemos presionar control al más la tecla inicio y después tecla inicio control más inicio y centramos automáticamente entonces nuestra nuestra forma elíptica ok vamos a colocar este trazado de momento vamos a colocarle de color blanco podemos incrementar el grosor en 8 aunque me parece que con 4 está mejor si con 4 está mucho mejor muy bien esto es bastante sencillo la verdad y vamos a renombrar esta capa elipse vamos a ver las propiedades del elipse vamos a trazo 1 y acá donde dice guiones fíjense que voy a agregar cuatro veces más 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 ok esto nos va a tener dos guiones y dos espacios muy 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 importante esto no fíjense que voy a desactivar por un momento los bordes para poder ver bien y vamos a aumentar el el valor del primer del primer guión vamos a tener algo como esto por ejemplo vamos a decir le colocamos 230 tendríamos algo así no podríamos también incrementar el valor del espacio podría ser un valor de 40 y el valor del guión 2 que podría ser de repente un valor de 50 y el valor del espacio 2 podría ser igual de 40 entonces vamos a tener una elipse que va a tener más o menos este digamos este comportamiento ok para ello también vamos a hacer que esta cuestión digamos de alguna forma se vaya desplazando que vaya teniendo este este movimiento no para ello tenemos que hacer algo muy 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 particular es que vamos a activar el reloj de desplazamiento y al final a los cinco segundos vamos a colocar la suma de estos cuatro valores que dimos aquí anteriormente entonces sería pero en este caso lo vamos a hacer en negativo fíjense para que gire en el sentido de la amanecida del reloj entonces va a ser menos 230 menos 40 menos 50 menos 40 esto va a hacer que cumpla perfectamente un ciclo cerrando de la en el mismo punto de partida fíjense que si vemos al principio cómo está y comparamos con el final es exactamente la misma posición ok muy bien una vez que tenemos eso vamos a agregar entonces ahora a la elipse vamos a agregarle lo que será un repetidor ok abrimos las propiedades de ese repetidor abrimos las opciones de transformación del repetidor y vamos a colocar que la posición esté en cero vamos a cambiar lo que es la escala ok y fíjense como ya más o menos vamos obteniendo el resultado que queremos a ver si lo damos por aquí 50 o 65 ok y lo que haremos es colocar muchas copias acá por ejemplo vamos a colocar un valor bastante alto por ejemplo no sé 60 copias y luego vamos aquí al trazado elíptico y vamos a aumentar el tamaño de nuestra elipse ok vamos a aumentar ese tamaño para que tengamos digamos de alguna forma toda la toda la composición completa no entonces vamos a tener algo como esto sin ningún problema y ahora para que empiece a tener ese movimiento digamos infinito como un túnel infinito vamos a trabajar entonces con el desplazamiento en el repetidor ok entonces activamos el reloj de desplazamiento que originalmente está en cero y a los cinco segundos vamos a ponerle un valor no muy alto vamos a ponerle por ejemplo menos dos esto va a hacer que se retraiga entonces vamos a ver precisamente esto no vamos a tener esto puede ser un poco hipnotizante y puede que causa un poco un poco de mareo pero podemos hacerlo con diferentes formas no entonces básicamente tenemos listo esto es muy sencillo como yo se los traté de mostrar y ahora voy a agregarle un efecto que se vaya para ir digamos maquillando un poco ya al final digamos la animación vamos a agregarle el efecto resplandor vamos a incrementar aquí lo que sería el radio duplicamos el resplandor control más de y agregamos aumentamos mucho más un poco más todavía lo que sería el radio podría ser a ver si lo colocamos en 82 podríamos incluso bajar la intensidad del resplandor a 0.7 duplicamos nuevamente resplandor y este lo aumentamos mucho más el radio 160 por ejemplo y bajamos la intensidad a 0.4 y fíjense qué resultado tan genial podemos ir obteniendo no fíjense como como se ve súper bien y algo interesante también que podemos hacer es que vamos a crear un nuevo sólido creamos un nuevo sólido que va a ser nuestro degradado vamos a hacer con esto un degradado precisamente para ello voy a colocarle entonces el efecto que se llama gradación de degradado y vamos a colocar dos colores que no sea por ejemplo coloquemos este y coloquemos por acá este otro ok luego vamos a colocarle a esto un efecto de tono saturación y vamos a hacer que esto vaya cambiando los colores de forma elíptica no si yo le incremento esto fíjense que si yo esto me permite ir cambiando los colores entonces vamos a activar el reloj donde dice intervalo de canales presionamos la tecla u para verlo en la línea del tiempo vamos al final y a esto le damos en el tono original le damos aquí el valor de uno para que dé una vuelta exacta entonces eso va a ser que los colores vayan cambiando y quede en el mismo punto de partida ok también a la grabación de degradado vamos a hacer que estos colores queden más bien de esta manera no porque que es más como tirando de estos lados así y veamos qué tal y cambie de esta manera así mucho mejor ok luego sencillamente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar la capa de degradado por debajo de la elipse y vamos a hacerle un mate alfa si no lo ves puedes presionar tecla F4 de tu teclado o aquí abajo aparece un botón de conmutar los definidores y activamos entonces mate alfa al elipse automáticamente entonces ese degradado se aplica para el trazado y va cambiando de colores como lo estamos viendo ahí ya después podemos agregar por ejemplo una capa de ajuste para agregar un ruido para que se vea un poco como ese grano que es bastante bonito ruido agregamos ruido le agregamos un valor de 4% le decimos que el tipo de ruido deshabilite el ruido de colores ok entonces vamos a tener ese ruido ahí y miren qué genial pueden crear este tipo de fondos bastante de una forma bastante sencilla y lo genial es que también lo podemos hacer para otro tipo de o sea no solamente en el caso de una elipse podemos también por ejemplo vamos a hacer otro ejemplo el ejemplo 2 para que lo vean bastante rápido podemos en este caso por ejemplo trabajar con polígono hacemos un polígono por ejemplo que en este caso es un hexágono lo centramos verdad y luego podríamos aplicarle a este hexágono el repetidor vamos al repetidor vamos al repetidor transformar recordamos que la posición va en cero podemos cambiar la escala a un 65 agregamos no sé 40 copias ok y vamos a aumentar el tamaño de en este caso del del hexágono hasta que complete toda la pantalla y después trabajamos con el desplazamiento del repetidor colocamos esto a menos 4 por ejemplo animamos y fíjense cómo tenemos exactamente el mismo resultado en este caso con un hexágono no también pudiéramos incluso jugar con lo que es la rotación por ejemplo pudiéramos hacer que la rotación del repetidor girarla un poco para que genere este este efecto más hipnótico por así decirlo y fíjense qué genial nos queda este fondo no ya luego bastaría hacer lo mismo que hicimos anteriormente aquí colocar un degradado luego una capa de ajuste para tener un resultado un poco más elaborado como como es en este caso que estamos viendo acá y se ve bastante genial así que bueno amigos espero que realmente les haya sido bastante útil este vídeo tutorial recuerden que puede darle like dejar su comentario en la parte de abajo y suscribirse a mi canal y activar la campanita si es que aún no las han hecho para que estén pendientes de los nuevos vídeos que van saliendo aquí mismo así que nos vemos en el próximo tutorial un saludo